Bravo está mucho más barato. Tome ventaja de los ahorros gigantes de esta semana. Bola entera, $2.49 la libra. Pechugas de pollo deshuesadas, $1.49 la libra. Papas de Idaho, $5 libras, $1.49. Aguacate de espera florida, $0.89. Guineos verdes, $0.29 la libra. Aceite mazola, $5.99. Café pilón, $2.49. Con muchos más especiales en nuestras tiendas. Bravo Supermarket, donde sus ahorros serán gigantes. Visítenos. ¡Gracias!